Este muchacho es como vos, si quiere cantar dame un limón de divididos. Que empatá, bailá, no bailá, es un problema tuyo, pelo tuyo. Si no bailes, ¿qué, boludo? ¿Cómo? ¿Cómo cancho yo a dar el saco de acá? No puedo. Imposible. Por más que lo intenta, no puede. ¡Llegó la gorra con delay! Una gorra. Pero metete a la elogente, la gorra tan cera con delay. ¿Dónde has visto una gorra con delay? ¡Explícame que es imposible encontrar una gorra con delay! ¡Es imposible! ¡Ah, no desanimarse! Con el curso de canto de Mostaza Merlo aprendí a tocar dame un limón en solo 18 semanas. No bailo, no. Los rifles no responden en el salón. Cantá y lucite frente a tus amigos. La gorra en su cabera con delay. ¡Milita! ¡Vengan todas! ¡Milita! ¡Milita! ¡Vengan todas! ¡Que vengan las de seis! ¡Todas acá! El fofo pide a gritos un limón. Pero no te conformás si querés tocar otros instrumentos. Ahora querés tocar la intro en armónica de tan solo de los piojos. ¡Se quedó solo por pelotudo! ¡Se quedó! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Es imposible que los conozco a los pibes! ¡Es imposible! ¡No lo puedo sacar! No te desanimes. ¡Escupieron acá hijo de puta! ¡Me dejaron! ¡Qué mierda tiraron! ¡No fue! ¡No nací para esto! ¡Soy un inútil! Con el curso de armónica de Jaime Bailey, aprendí a tocar esta intro en dos meses y medio. ¡Otave! 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 Canto con Mostaza Merlo, armónica con Jaime Bailey, cantá y toca y fascina con tu música al prójimo. ¡Hola sí! ¡Me encandé a una! ¡Somado! ¡Hola! 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 ¡Una preguntita! ¡Escuchaste eso! ¡Vos garchás, disparado! ¡Archado! ¡Que no lo logré!